El surte llega a la Villa 31, señores, es bueno que usted lo sepa, tendrá el surte en la puerta de su casa, acérquese, acérquese, uno de los ramales se enganchará y tendremos la estación Padre Carlos Mujica. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Gentili, soy diputado de la ciudad, integramos la comisión de vivienda y también la comisión de tránsito y transporte, es de ahí que nos surgió, además de apoyar el proyecto de urbanización que se está trabajando en la legislatura, de todo el barrio Padre Mujica, pensábamos propuestas para incluir al barrio también con la ciudad de Buenos Aires, porque queda bastante separado de la ciudad a partir de las ferrocarriles que separan del resto de la ciudad, entonces ideamos este proyecto de extensión de la línea H. Hoy la línea H está prevista que venga por Puerredó y doble el Libertador, siga por Libertador, tengo una estación en Libertador, acá abajo cuando se junta con la autopista, Libertador y la 9 de Julio, y después otra estación en Retiro, uniéndose con la extensión que están haciendo de la línea E. Ese es el proyecto como está. Con lo cual, nosotros hoy estamos por acá, el playón está acá, ustedes estarían muy lejos de cualquier estación de la línea H por ahí. ¿Qué hicimos nosotros? Proponemos que en vez de doblar por Libertador, la H siga, cruce las vías de los trenes, de todo, el Vitre, el San Martín y el Belgrano, antes de cruzar, hacer una estación en la entrada de la Facultad de Derecho, eso permitiría el día de mañana hacer una estación de tren ahí, entonces que la gente no tenga que ir a Retiro, sino que pueda bajarse o subirse al tren acá, a la altura de la Facultad de Derecho. Pasa la estación, los que van a ver en rojo en nuestro proyecto, pasan las vías, van pegadito las vías un poquito más para allá, y la calle El Mirador sería, y tendría una estación, unas 5 o 6 cuadras para allá, donde está como la entrada al barrio. ¿La calle Mojita? La calle 4 sería. Tendría una estación ahí, después daría la vuelta, tendría una estación en la puerta de la terminal de micros, y seguiría y se uniría con la línea C. Entonces ustedes se toman, en cualquier estación, se toman el subte y pueden ir a Constitución, pueden ir a 11, pueden hacer combinación con la línea A, con la línea B, pueden ir a hospitales, al sur, o a Puspeya, porque sería una sola línea, CH. Lo interesante de esto, es que este proyecto nosotros lo presentamos el año pasado, y ahora logramos que se esté discutiendo. Es un proyecto, originalmente lo hicimos nosotros, pero lo acompañaron diputados y diputadas de todos los bloques de la legislatura, de todas las fuerzas políticas, que no son del macrismo. Nuestro principal objetivo de esta modificación era que el subte sirviera para integrar al barrio a la ciudad, y dentro del marco del plan de urbanización. Cuando nosotros lo instalamos acá, la estación, era porque era coincidente, hablamos con los arquitectos que elaboraron el plan de urbanización, y era coincidente con lo que ellos nos decían que era el mejor lugar, de acuerdo al plan de urbanización, que ustedes ya tienen aprobado en el barrio, y que se está discutiendo en la legislatura. Ahora, en la discusión que hay en la legislatura, lo que nos está planteando esta empresa, que es base, es que en vez de doblar en la calle del Mirador, seguir, atravesar la autopista Ilia, y poner una estación en donde esté el edificio del viejo Correo. Más allá. Unas siete cuadras de acá serán más o menos, ¿no? Porque ahí ellos van a hacer una oficina pública, ¿no? Ahí alimenta a las terminales portuarias, que la gente que trabaja ahí podría llegar con el subte. Si está acá o está acá, es la discusión. Después, hay una discusión, más adelante, también que se puede dar, si también tiene que haber otra estación, entre esta y esta, puede haber alguna estación en el medio. ¿No? Pero, básicamente, de cualquier punto, ya sea, de esta estación, de esta, o de esta, ustedes tendrían diez, algunos pueden llegar a tener once cuadras de distancia cada estación. que es lo que le pasa a muchos otros que viven en la ciudad, en otros barrios de la ciudad, que tienen lejos el subte, o más cerca, y algunos no lo tienen. Es probable que así como va, el proyecto se apruebe. Después, hay que hacerlo. Y para hacerlo, ya es otro, otra historia, que, si ustedes no se involucran en presionar para que esto se haga, nosotros como legisladores podemos hacer la ley. Lo mejor que se pueda, teniendo en cuenta que es una legislatura que hay diferentes fuerzas políticas, y ustedes lo saben cómo funciona esto, ¿no? Una vez que está aprobada, la obra se tiene que hacer. Y lo mismo que la organización. Está aprobada, y después no se hace. Entonces, después ahí está, que ustedes se apropien de la idea, y exijan a los gobiernos que la hagan. que la prioridad para nosotros debería ser que se apruebe el proyecto en general. Que quede claro que el proyecto viene al barrio, y no que va más por libertador. Y de nada, quería mostrarle esto, y desde ya estamos para seguir conversando. Bueno, vamos a dar las gracias y un aplauso acá al diputado de Argentina y por su presencia acá en el barrio. Que no sea la primera vez que viene, que venga siempre.